Salad Oh, mani, mani And for me for me, no Muy buenas a todos gente del YouTube ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis de buen rollo? Bueno, yo espero que estáis de buen rollo ¿Qué tal con el Serci? Árvaro Gómez me dice ¿Qué es lo que bebe en todos los vídeos? Por Rebu, tío, Rebu, Rebu Bebo, Rebu, Bebida Energética, guasquena Por cierto, no es Hadon, es Deidon Así se pronuncia, de buen rollo, ya, tío Pero yo le digo Hadon Porque me gusta más Hadon, tío James Rodríguez Debería ser James Rodríguez Pero él se llama James, tío Es que... Rodrigo Herrero dice Ficha de lateral del Eresa contrao Sube uno de medio Coentrao no está en el juego, tío No seas malo, Sam Smith, dice Rodríguez, cabrón Manu231 dice El Héctor no se va porque tiene un salario muy harto Para los equipos que los quieren fichar Pues le voy a... ¿Qué hago, tío? Le doy la carta de libertad Leán Nivan dice Ficha a Van de B Brian Díaz o Lucas Jovic No sé el potencial que traen estos jugadores Que me dices Pero vamos a mirarlo El Van de Beck Es el único que se ha quedado en el área Bueno, tío De John y de Leon Volá Vale Estoy grabando, tío Sí, porque Muchas veces No le doy el botón de grabar Como me pasó, oye Brian Que lo está en Madrid quemando Yo no sé ¿Para qué compraron a Brian Díaz? ¿Para qué compraron a Brian Díaz? La verdad es que en el City tampoco iba a jugar mucho Pero yo qué sé ¿Y Jovic? Creo que yo a Jovic lo he tenido en algún modo carrera Hace mucho tiempo Jovic Lo veo complicado, tío Carlos Jey dice No importa que no digan potencial Ya, pero los que pone potencial Suben mucho más, tío Lautilimura dice Fija Hugo Sánchez Leyenda mexicana Anda que no, tío Hugo Sánchez Es que hay mucha gente que no reconoce a los jugadores Porque han jugado en otros equipos, tío Pero yo Hugo Sánchez Los vídeos que he visto Porque yo era músico Cuando jugaba Hugo Sánchez en el Madrid Jugaba en el Madrid Pero yo tengo que decir Que era increíble Jugadores como en rematando El primer toque había muy pocos, tío Fija Jorge Sánchez Potencial 85 Jorge Sánchez ¿Quién es, tío? Hay dos Pero el más joven, ¿no? Lateral izquierdo Nicky me dice Hola Sánchez Un saludo Soy nuevo Zoom Hola, tío Bienvenido Haber sube hasta 90 o más Saúl Marín Tonali sube hasta 90 y media Y Versailles junto a Almada Y Tonali tienen medio campo Por 10 años mínimo Eso sí es verdad, tío Pero es que Canté En la puta máquina Almada Que ya lo tenemos Podríamos comprar Tonali Es que como compré a Haber A ver si se vaya A alguno de mi equipo Yo quiero comprar Versailles S Que me habéis dicho Que es muy bueno Y Haber lo tengo Para que se venga Tío 55 millones Y Como así que no me termina De gustar Tiene 3D real Tío Tiene 3D real Tío Yo no los quiero vender Dani Reto Y se ficha Delic Acuentrad sobre Un nuevo futuro Del fútbol Europeo Comprar Turito Vida Y se recibe Buen rollo No os queríais Que comprara Cristiano Podría haberlo Comprado Ofrecer Cantidad Para Traspaso 6 millones Vamos a darle Aji Va a pedir Aji Vale Tío Si algún día La vendo Te doy el 2% Pues este Estaría Tonali Lo tengo yo Por aquí Tengo que decir Pero Mario Baró Este me habéis dicho Es también muy bueno Tiense recuperar Ampadu Que no lo puedo Este año Si puedo Porque puedo Tío Si es su primer año No entiendo Tío Hay cosas Que no entiendo Ampadu Vuelve Tío Vuelve Vuelve A tu hogar Tío Me da igual Tío Vuelve A tu hogar Fixa Coresca Del valle Seguro que te sale Más barato Que Jaber Pero Jaber Es mejor Tío Están pasando Aviones Por aquí Por mi casa Este vale 5 millones Me habéis dicho Muchas veces Que es bueno Donde tengo yo A este Tío Aquí Vale 10 millones Creo 13 Que tiene Que dices Tío No No Negociar 32 millones ¿Por qué vale Tan caro Tío Voy a dar 14 Vale Perfecto Que más me habéis dicho Por aquí Arturito Que da esta caro Para comprarlo Arturito Esta caro Voy a mirar Cuanto dinero Tengo Porque si compro A Jaber Yo lo voy a usar De meseo De meseo Cuanto dinero Tengo Tenemos Favorable Vamos a comprar A ver Y vamos a comprar Todos estos Tío De hecho Creo que vamos a comprar Hasta lateral derecho Porque mi lateral derecho Es Ah vale Compramos Y no Lateral derecho No vamos a comprar Lateral izquierdo No tenemos A Sewell Un lateral izquierdo Necesito Un lateral izquierdo Tío Que en verdad Si Ampadu Moria suplente Con Todivo De central Yo voy a comprar Todo A ver Si no la cago Con los salarios Que ya sabéis Que Es mi punto Flaco Siempre La lío Tío Eh Clave Vale Tiene 20 años Yo creo Que se puede Poner 1090 de media Incluso más 5 años Que si quiere Si Sin cláusulas Y 65 Las primas Me dan igual Vale Tenemos a ver Se va Cobas Negociar Una vuelo Prometa Promesa 5 años Perfecto Si que es Sanchez Florenti Está entrenando A landerle O es que sale Así Random No millas Vale Vale Sin cláusula La puedo liar La puedo liar Le voy a Le voy a dar Le voy a dar doble A ver que dice Y prima Por contrato Venga vale No os quiero liar A ti Tonali Vamos Negociar Ahí Fisando Fácil Fácil Esto no es Esto no es El mercado Para Aquí se compra Ocacional Perfecto 5 años De este No Vamos a tener Un centro de campo Que Va a retirar Todos Todos los centrocampistas De todos Cuantos Quieres cobras Hijo Cobras Te hago lo mismo Le doy 12.000 Aunque el otro Pidió La 14 Porque es para 5 años A ver que dice 27.000 Prima Vale Va a llevar 5 años Cobrando 27.000 Está perfecto Que en verdad Está perfecto Ampadu Que Vuelta al selfie No Que pasa Como estamos Rotación No Fantástico 4 años No Ampadu 5 Ni 18 Oñito Tengo que explotar Máximo Cuantos ¿Cuántos Quieres cobran Ampadu Cobras 3 Le doy 10 ¿No? Para 5 años 50.000 Me va a cobrar Nada más Perfecto 50.000 Me va a costar De sueldo Solo Ampadu Espectacular Tío Como negocio En el soy Un puto genio Tío Vale Mi equipo Titulado Vinicius Jadon Ya le voy a decir Jadon Porque se enfada Ahí Vale Jorginho Ese fuera Ya De ahí Y vamos A poner A A A Vale Vale Y en el equipo Suplente Hay que hacer Reconstrucción Aquí va a jugar Tonali Ampadu Por Kristensen Y ahora ¿Dónde Metemos A Este Tío Por Y Pues De E Y MC Almadu Adelante De los Centros Tío Es que Podríamos Hacer Así No Yo creo Que es mejor Tío Yo creo Que es mejor Así Tío Y el GVL Che Que vaya Subiendo Poco a poco Que es el Más Oven ¿Cuántos años Tiene 18 Y Almada Tiene la Misma Edad Que mirad Que pedazo De dentro El campo Para un Futuro Espectacular A mi Me encanta A mi Tío Lo único Que me falta Es vender Tío Vende Paquetes Tío Tengo que vender Paquetes ¿Por qué No se va No se va El Emerson Espezao Este Este Está Encedible Ya Voy a mirar Los números Ampadu Ampadu Es el 30 Y algo De número Pero Ahora mismo No lo sé A ver Se ha puesto El 8 El 10 Lo dejamos Y lo observamos A una estrella Un día Que venga Vamos a poner El equipo Titulado Por si agazo Y vamos A avanzar Un poco Más Tengo Problas De la izquierda Voy a mirar Por ahí A Miguel Lo que Tengo Por ahí Por fin Una oferta Por Jordiño Tío Hasta 53 Puedo Sacar Por Jordiño Vamos Negociar Eso Vamos A negociar Eso Musashi Yo pedí Le 50 Millones No En el valle Hay pasta Venga Que hay dinero Tío No Cuarentioso Zube 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 Lo ve Lo ve Como Hay pasta Ves Como Hay pasta Y este Que es Mon Que hago Lo cedo Tío Pero es que El Liverpool No lo va A poner Con el centro De campo Que tiene El Liverpool Lo podría Ceder Y poner A Heuvel De titular Tío Pero es que Yo no sé Si el Liverpool Lo va a poner No sé Decirme Si lo ceda O no Tío Que por cierto La Liga Vamos al 15 Vamos Como El puto Curo Tío Benner 31 millones Valencia La ha contactado El Michael Héctor Este Tío Por favor Vete Tío Vete Vete O te doy La carta De libertad Te lo juro Tío Y se alicen Cuanto Trabajé 79 De media Solo El Maddison Este Que Si No lo Habiticho Mucho Es que No se Va Es que No se Va Tiene Que Ser Por eso Por lo Que Habéis Dicho Ustedes Que Cobra Mucho Tío Porque Es que No lo Entiendo El Lateral Izquierdo Este No me Llega Todavía Juegan Los Dos Laterales Tío Esto No lo Puedo Ordenar Yo Por Posición Tío No Si Estaba Ordenado Por Posición No No El FIFA Cada Vez Toca Más Dios Que No Entiendo Tío Zinchenko Es que La Compraron Lo Impedirían Tío Foy Este También Tiene Que Subir Plato Cuanto Valía Tío Está Cedido Este Ha Fisado Hace Poco Grimardo Valía Mucaro Grimardo Mucaro Me Me Gacho Esto En Un Lateral Izquierdo Igual Claro Alessandro Más Necesito Un Lateral Izquierdo Tío Pero No Caigo En Ningún Lateral Izquierdo Así Que Progrese A Betis Tengo Tengo Aquí Tengo Algunos Jugadores Buscados Porque Es que No Sé Tío La De La Izquierda El Arra Ese Que Jugaba En Madrid Hay Que Ver Los Pajaros Fuera De Mi Casa Increíble Es Increíble Jordi Arba Roberts Alaba Talia Fisco Quiero Uno Barato Pero Que Tenga Potencia Hermendi Del Madrid Voy a avanzar Un poco No Caigo En Ninguna Junior Firbo Pero Claro Vale También El Tiene Tiene Potencia Tiene Según Hecho En el AYA hay otro Aarón Martín Quiero uno que suba mucho, tío Y valga poco Mucho pedí esto, tío Si no os puedo esperar en vuestros comentarios Porque es que no caigo, tío Es que no me viene a la cabeza ninguna No Aarón Davy, pero es que es más atacante que... No, oye... Ah, ya, ya sé uno, tío A ver cómo viene este año No sé cómo vendrá Pero es MI solo Yo creo que juega también de la tela izquierda, ¿no? Y el Alphan Davy es aquí Viene de MI, pero juega de la tela izquierda Que es la lucha El Tierney IS de... Pero lo va a comprar en Arsenal No me lo va a vender Cucurela También viene en DMI, tío Entonces, tío... Es del Barça, tío El del Atlético de Madrid Pero vale 12 millones Y este... Demuestra tener un gran potencial Este creo que va a caer, tío Reguilón también estaría bien Pero... Reguilón es su primer año en el Sevilla Además, ha accedido por el Madrid Diego Lainez ¿Cuánto? 73 con 19, está bien Tío, no veas, tío Es que no vendo a nadie Pues nada, gente Yo lo voy a dejar aquí En el siguiente A ver qué decir Cicero Amon Y todo ese rollo Ustedes busquen este bar a la Juve Y nada, ya sabéis Suscribirse, darle a like De buen rollo, muchachos Nos vemos en el siguiente Like O plomo